Saludos amigos de parte de Alejandro Lizobando, aquí estamos en el rancho de cría, les voy a compartir aquí imágenes de los primeros 8 días de vida del último becerro que nació aquí en el rancho, este machito angus rojo, 100% puro, de registro, hijo de nuestro toro rojo, con una vacuna negra, ahí está, la madre, y ahí está la cría amigos, esto es genética, esto es todo el soporte del pedigrí por parte del padre, de la madre, aquí está el resultado de la inversión, tanto económica, por parte del toro, de la vaca, al ser ejemplares de registro, ahí está el animalito bien sanito, corriendo, jugando, y de esto se trata amigos, de mejorar la genética del ganado comercial, adquiriendo ejemplares de alto valor genético, de alto valor comercial, ahí está el resultado, animalitos que comen poco, crecen muy bien, desarrollan muy bien, muy buenos índices de conversión alimenticia, si fueran para engorda no se diga, buenos resultados, excelentes resultados en la pila, en los corrales, pero son prospectos para sementales, ahí está, que chula, vean el pescuezo, el lomo, lo largo que tiene, un rojo muy bonito, un rojo muy intenso, por allá hay algunos angus que son un poco vallos, entonces este rojo es muy bonito, muy buscado, muy solicitado, queríamos que fuera hembrita, pero pues nació un machito muy sano, no nos quejamos, estamos agradecidos con Dios, por lo que llegue aquí al rancho, ahí está el animalito amigos, que les parece, este hermoso ejemplar, ocho días de nacido, y vean el desarrollo que lleva, es una de las ventajas, cualidades, virtudes, beneficios, de la raza angus, las crías nacen muy chiquitas, total facilidad de parto con las vacunas, pero durante los primeros meses de vida, desarrollan a lo bruto amigos, no se diga con una excelente aportación de pastura de calidad, no se diga con un buen complemento alimenticio, forrajes, pasturas, pastos, pues desarrollan muy bien los animalitos, ahí están amigos, comenten que les parecen nuestros ejemplares, lo que estamos aquí criando y reproduciendo en el rancho, el rancho de los encinos, ahí está otro machito, angus negro, que ya vendimos, vamos a entregarlo un poco más grandecito, ya se destetó, y ahí anda el canijo, vean que chulada, aquí estamos al pendiente de sus comentarios, opiniones, leo todos los comentarios, todo lo que me escriben, aquí en la caja de comentarios de mis videos, y de nuevo agradecerles todo el apoyo amigos, ahí están las vacunas, están consumiendo alfalfa, pasto, avena, ahí está, de todo un poco amigos, las vacunas en excelentes condiciones corporales, y el toro también, no se diga, no lo queremos tan pesado, pero pues ahí está el canijo, miren, bien bien dado, qué chulada amigos, muy contentos con esta raza, ¿está Pancho? ahí está Pancho, vean, el cogote, pescuezón, qué chulada, saludos amigos, seguimos en la chamba y estamos al pendiente, saludos.